Termina un año más la fiesta del Partido Comunista y es verdad que es un momento de euforia porque ha sido una fiesta importante. Ha sido una fiesta de debate, ha sido una fiesta también de diversión. Se han dicho cosas muy importantes para la izquierda, para la unidad y también para el Partido Comunista. Por lo tanto, estamos muy satisfechos desde la dirección. Primero, el trabajo que han realizado decenas de camaradas que han hecho posible que de la nada se pueda construir este recinto ferial, pero también satisfechos de la respuesta del conjunto de la ciudadanía que ha llenado todas nuestras actividades. Eso quiere decir que lo que decimos interesa, eso quiere decir que las propuestas que formulamos tienen futuro. Por lo tanto, esta fiesta nos sirve para coger fuerza y para que a partir del lunes nos pongamos a trabajar en la unidad popular, en la marcha de la dignidad, en definitiva, a construir la izquierda.